Cuando acaba el día te apareces Tus recuerdos derriten mis paredes Unos ríen y otros lloran Tú me sacas chispa a mi computadora A veces duele Porque es feo, ya lo vi pasar A veces ríe Así es el amor, todo y nada en mi yo A veces duele Porque es feo, ya lo vi pasar A veces ríe Todo y nada en mi yo Así es el amor Toda la tienes y me miras así En el reflejo de tus ojos me vi Y quiero más que recordar Subir al barco y no afrodar En las memorias que hay detrás Sofa, mochila y continuar A veces duele Porque es feo, ya lo vi pasar A veces ríe Así es el amor, todo y nada en mi yo A veces duele Porque es feo, ya lo vi pasar A veces ríe Todo y nada en mi yo Así es el amor En las memorias que no purchased Todo y nada en mi yo A veces duele, porque espera, ya no vi pasar A veces ríe, a ver nada en mi yo A veces duele, porque espera, ya no vi pasar A veces ríe, a ver nada en mi yo